...de asesinar a balazos al jugador de Argentinos Juniors, Miguel Torrent, el hermano del jugador de Argentinos Juniors, Miguel Torrent, perdón, y hay muchas repercusiones sobre el tema. Le vamos a pedir a Gustavo Carabajal y también a Emiliano Espinosa que nos cuenten un poco qué hay detrás de este asesinato. Gustavo. Exactamente, Luis. José Sicto Torrent fue asesinado el último sábado a la noche, le dispararon 10 balazos, preguntaron por él, dijeron, Coqui Torrent, sos vos, le dispararon 10 balazos. Eran 4 sicarios en 2 motos que se acercaron hasta uno de los pasillos en los cuales él vive, que pasillos que están, pertenecen a un asentamiento que está muy cerca de un establecimiento penitenciario en 27 de febrero al 7.700. Y la familia de este aguerrido futbolista de Argentinos Juniors viene sufriendo una serie de trágicos asesinatos que comenzaron en 2010. Este es Torrent. Este es Miguel Torrent, que es el futbolista de Argentinos Juniors. Pero hace un año le mataron a otro hermano, a Anastasios Torrent. También a balazos. A balazos. Esta es la escena del hecho donde matan a José Sixto Torrent, el último de los hermanos. Le habían asesinado también en 2020 a Gabriel Torrent, otro de los hermanos. Y en 2010, acá tenemos la sucesión de homicidios vinculados a este futbolista. Walter Torrent asesinó el 24 de abril de 2010, mientras estaba jugando un partido de fútbol. Tuvo de la liga un partido local, ahí en Rosario. Tuvo un inconveniente con uno de los jugadores del equipo contrario. Hubo una gresca. Fueron a buscar un arma y le pegaron cuatro balazos. A ver, esta seguidilla, en el caso de Coqui Torrent, de José Sixto Torrent, creen que el móvil de este homicidio fue un tema vinculado al narcomenudeo. Y el segundo de los hermanos, también un episodio confuso, lo mataron a golpes, pero intervino o habría intervenido, lo voy a decir en potencial, el comando radioeléctrico. Exactamente. En ese episodio. Tal cual. Después se dudaba de si lo habían matado los golpes o alguna patología previa, pero como fuere murió en ese contexto. Se lo habían llevado detenido y camino a la comisaría apareció muerto a golpes en el pasaje Rollón. Ahora, que te maten cuatro hermanos, digo, primero, uno se pregunta por qué. No hay justificación para que alguien te venga y te pegue un tiro, ¿no? En las circunstancias que sean. Pero hay un por qué, hay una explicación, Emi. No, la verdad que uno puede repasar la historia de Miguel Torren. Es un jugador que en estos momentos tiene 34 años. Es uno de los jugadores históricos de argentinos. Hizo las inferiores, debutó en primera edición en News. Él siempre cuenta que tuvo una vida familiar muy dura. Eran seis hermanos, todos varones, y ellos perdieron a su mamá cuando Miguel Torren tenía apenas meses, un accidente doméstico. Entonces fueron criados. Murió electrocutado. Murió electrocutado, exactamente. De esa manera tuvieron que ser criados por el padre, de una manera muy dura, un lugar duro dentro del gran rosario. Y lamentablemente para Miguel Torren lo despidió a su hermano, al último hermano, a José Félix, a Coqui Torren. Y lo despidió de una manera muy dolorosa, porque para Miguel, Coqui fue su padre, porque fue el que básicamente lo crió a él, su hermano mayor. Entonces, bueno, Miguel lamentablemente se va a ausentar seguramente un par de días del entrenamiento de Argentinos Juniors. Y además es algo muy fuera de lo común de visitar, porque yo lo recuerdo el año pasado, durante el año pasado, cuando habían asesinado a su tercer hermano, donde se había ausentado durante toda una semana, por el difícil momento que estaba viviendo, y ahora le vuelve a ocurrir. Una pesadilla interminable. Para tratar de entender un poco más el contexto de esta familia asignada por la tragedia, estamos en comunicación con Claudio Verón, que es periodista, que está en Rosario, y que conoce un poco la trama de esto que no nos queda claro si está conectado o no lo está. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué dicen, compañeros? Sí, me parece que la trama aquí es la diferencia entre un hombre que tuvo oportunidades y las supo aprovechar y se esforzó mucho para eso, y su familia. Si uno hace un hilo conductor entre los otros hermanos muertos, son todos muertos de forma violenta en asentamientos. Es decir, son pobres de toda pobreza. Como lo era Torren, ¿qué pasó? Bueno, Torren, en algún momento hemos hablado o hemos tomado contacto con él en las muertes anteriores, y nos decía que, bueno, a él lo crió en realidad una familia que lo cobijó, que le dio una contención, y bueno, la parte familiar que quedaron con el padre y demás, viviendo en lugares pobrísimos, terminó lamentablemente así. En otro contexto histórico, tal vez no hubieran muerto así, pero es una familia, o al menos estos tres hombres, que han comido mal, han vivido mal, han vivido sin asistencia médica, entró en la marginalidad. Tu pregunta, en el caso de Sisto Torren, sí, todo indica que tiene que ver con el narcotráfico, lamentablemente, no así en los otros tres casos, los otros casos fueron tragedias. Uno allí jugando al fútbol, una greca en un barrio también pobrísimo de la zona sur de Rosario, una discusión en una cancha, en un potrero, un tiro. El otro chico aparentemente muere por una descompensación, que había sido golpeado. Sí, que estaba en un contexto de apremio policial. Y una adicción muy grande. Cuando fue la autopsia, se definió, se la hizo por medio del protocolo de Minnesota, ustedes saben que cuando intervienen las fuerzas policiales está el protocolo donde está mucho más cuidado la autopsia. Bueno, allí definieron que no murió por los golpes, sino por una descompensación tal vez llevada por su adicción. Y el otro hermano, un tiroteo en la calle y falleció. Es decir, una tragedia la de Torren, ¿no? Perdón, Claudio, ¿cómo queda la familia? Porque el padre vive todavía, está obviamente el jugador de fútbol, ¿no? Luego, ¿el padre vive? No te sabría decir. Torren tuvo una participación muy corta en Rosario. Él jugó en New Soul Boys. Y después, hace 12, 15 años que está en Argentinos Juniors, además de hacer ahí en Cerro Porteño, creo que también jugó. Con lo cual es una familia que no está ligada a Rosario. Como tantos chicos, ¿no? Que son de Rosario muy chicos. Ellos son oriundos de Villa Constitución. Un pueblito que está, un pueblo, una localidad que está cerca de San Nicolás, para que ustedes tengan una referencia. Y bueno, a partir de esta tragedia familiar, que cuando era muy niño, un año, un año y medio, falleció la madre, la familia empezó a dar vueltas y terminaron anclados aquí. Así que si el padre sigue vivo, no te lo sabré decir. Ahora, Claudio, y en relación al contexto de este último hecho, ¿no? Este hombre, José Sixto Torrén, que muere acribillado a balazos, vos decís, seguramente en un contexto de ajuste de cuentas narco. ¿Qué se sabe? ¿Cuál puede ser la banda responsable? ¿Qué tipo de disputa hay? ¿Y si es sobre el territorio o se quedó con algún dinero? ¿Qué se sabe del contexto del crimen? Mirá, lo que se sabe, se especula en realidad, porque fue ayer, fue hace un día. Pero es la zona donde muere Sixto Torrén. Es una zona disputada y en permanente litigio. Allí hay un dueño de la zona. Claro, hay un dueño de la zona, que se llama Claudio Morocho Mancilla. Un terrible... Ah, no sé. Ahí te estamos perdiendo. Vamos a tratar de recuperar el audio, Claudio. Por suerte está nuevamente preso. A ver, Gustavo, perdón. Claro, desde adentro del terreno. Se congeló la imagen, por favor. Avísenle. Yo sabía lo que estaba pensando. Le iba a preguntar a Claudio Berón. Fíjate, ¿no? Como se dispara la mente. ¿A qué distancia estará de donde vive la familia Torrén del lugar donde nació Messi? Porque esto no es una pregunta aleatoria. Porque, fíjate, depende del lugar donde nacés el impacto que podés tener como ser humano, la familia que tengas en el mundo. Fíjate qué importante que es el contexto de la familia. La familia en donde vos vivís para que la vida vaya para un lado o vaya para el otro, ¿no, Gustavo? Exactamente. Lo que pasa es que Torrén creció en un lugar que hoy es tan dominado por los narcos. Claudio se refería a Claudio Morocho Mancilla, que es un... Ustedes capaces se van a acordar. Uno de los presos que se escapó de la cárcel de Piñero que aparecía todo tatuado. ¿Qué más tatuajes tenía? Bueno, ese era Claudio Morocho Mancilla. Es el que maneja el narcomenudeo en el barrio donde mataron al hermano de Torrén. Dicho sea de paso, y para poner en contexto, al hermano de Torrén lo matan en un momento donde en un fin de semana, donde en Rosario, se llevó a 130 homicidios en lo que va de este año. Y otro detalle. En un momento también donde se cumplió, la semana pasada, justamente el lunes, se cumplieron 10 años del asesinato de Claudio Pájaro Cantero. Reiteremos, uno de los fundadores de la banda de los monos asesinado en una emboscada a la salida de Boliche Infinity Night en Villa Gobernador García. Claro, cuando uno analiza la historia reciente, Marina, compañeros, se da cuenta que lo de Rosario, que ahora está teniendo su pico de desastre, inseguridad, con tantos asesinatos, viene de hace muchos años. Exactamente. Viene de hace una vida. Porque, a ver, ¿cuánto terminía el hermano de Torrén? ¿Cuántos años tenía? 42. 42 años, ¿entendés? Y cuando vos escuchás a Claudio Berón, te dicen, no, es una familia que siempre vivió en el medio de la marginalidad y el arcomenudeo. Si te parece, retomamos el contacto con Claudio para cerrar desde allá, que nos estabas haciendo un panorama de lo poco que se sabe del contexto del hecho. Sí, Marina, yo no sé qué habrá salido del aire, calculo que lo del morrocho Mancilla, porque escuché a Diego. Bueno, esa zona está en litigio, aparentemente con la banda de los Cúnes, otra banda famosa de la zona sur. En cuanto a tu pregunta, Luis, ¿de dónde nació Torrén? En realidad, la familia Torrén es oriente de Villa Constitución, a 100 kilómetros de Rosario. Pero donde estaban enclavados algunos de sus hermanos, que estaban enclavados en lugares distintos, es muy lejos de donde nació Messi. Es lejísimo. Es como si vos me dijeras, el Bajo Flores y Córdoba y Callao. O sea, Messi nació en un lugar empobrecido de caballito. Bueno, hay una mala conmigo, pero se entendió perfectamente. Se entendió perfectamente. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Bueno, claro, hay una distancia, hay un mundo, quizá no hay tanta distancia física. Pero a Messi le vayan a la casa también, ¿se acuerdan? Sí, sí, pero está bien. El supermercado de Tenea. Porque todo tiene que ver con el contexto de violencia que lamentablemente... Claro, es que el narcotráfico va penetrando desde las zonas marginales hacia el centro de las ciudades. Bueno, miremos la provincia de Buenos Aires, que uno dice, la semana pasada vimos cómo baleaban en Villa Ballester, ¿no? Creo que era. En Loma del Mirador, al frente de la casa. Sí, de nuevo, ataque narco. En Bolívar al 2.500. Bueno, penetra, penetra, y llegan las autoridades, están pensando en otra cosa, en las elecciones de este año. Para cerrar, Gustavo, ¿alguna información extra sobre esta situación? ¿Son sicarios los que mataron a... Son sicarios, fueron cuatro sicarios. A ese sicario les pararon diez galazos. Preguntaron directamente por él. ¿Se cree también, se está investigando, si efectivamente el homicidio fue ordenado desde alguno de los jefes narcos que están en la cárcel? Gracias, Gustavo.